Sí, sin dudas es un desafío, hay mucho trabajo por hacer. Yo venía desempeñándome como asistente de bloque, dentro del bloque mayoritario, y ahora asumiendo este desafío. Bueno, contar un poco cuáles son las expectativas que se tienen, también conociendo al nuevo Consejo Deliberante, porque venías trabajando con un equipo que, bueno, habrán quedado algunos, pero ya no son todos. Me imagino que comienza también un desafío, porque es otra tarea la que vas a tener que hacer a partir de ahora. Sí, la verdad que tenemos la última sesión, que es el 19, y después se viene un nuevo periodo legislativo. Pero las expectativas son muy amplias, hay un buen cuerpo de concejales y seguramente podamos trabajar todos en conjunto y muy bien. Bueno, contar un poco para que la gente sepa cuál es la tarea que vas a estar desempeñando a partir de ahora. Bueno, voy a ser la Secretaria Legislativa del Consejo, que tiene justamente a cargo toda la actividad legislativa. Se lleva a cargo, o sea, tenemos a cargo todo lo que son las actas, el orden del día de las sesiones, las comisiones, y en general todo lo que es la actividad legislativa del Consejo e incluye a todos los bloques, ¿no? Muchísimas gracias.